La senadora Gina Cruz se une al senador Jaime Bonilla para pedir justicia al gobierno federal en Baja California. Después de los acontecimientos que han dado marcha aquí en Baja California acerca de la violencia en Mexicali, la senadora Gina Cruz tomó la palabra y expresó lo siguiente. El día de hoy quiero informar a la asamblea que estaré presentando un punto de acuerdo en donde estoy solicitando la atracción por parte de la Fiscalía General de la República sobre investigaciones de hechos lamentables en mi estado Baja California, en donde ante la indiferencia de la autoridad estatal de la gobernadora Marina del Pilar y de la alcaldesa Norma Bustamante, han desaparecido alrededor de 12 jóvenes de los bares de Mexicali. Simplemente el fin de semana pasado desaparecieron tres jóvenes de un bar en donde no ha habido resultados sobre la investigación. Desgraciadamente estamos viendo que hay un terrible conflicto de intereses, ya que en el bar contigua donde están desapareciendo los jóvenes, pues el bar es propiedad del esposo de la gobernadora Marina del Pilar. Pero también desgraciadamente vemos la posibilidad de que está el crimen organizado involucrado en esta desaparición. En esa virtud estamos solicitando que la Procuraduría, la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones en virtud de que ni siquiera han tenido la posibilidad a los padres de estos jóvenes desaparecidos de ser recibidos por parte del gobierno estatal y del gobierno municipal. Tuvieron que ir los padres a hacer manifestaciones en frente del bar, donde ellos mismos tuvieron que introducirse, encontraron armas, encontraron drogas, encontraron cosas que la fiscalía no tuvo a bien encontrar. Y durante esta manifestación, desgraciadamente, pues entraron un grupo de encapuchados precisamente a prender fuego a estas instalaciones. Es lamentable que el fiscal general del estado el día de ayer haya dicho que las armas encontradas han sido de utilería y pues con esto vemos verdaderamente que hay colusión de autoridades y que finalmente están aprobando o de alguna manera están cubriendo precisamente a quienes están secuestrando a los jóvenes en mi estado Baja California. Una situación nunca antes vista en ningún gobierno. Bueno, desgraciadamente lo estamos viendo el día de hoy con el gobierno del estado de la gobernadora Marina del Pilar, que bueno, ya habíamos escuchado aquí, que tiene vínculos con el crimen organizado. Espero que los senadores de Baja California tengamos a bien suscribir este punto de acuerdo y exijamos a la Fiscalía General de la República que se involucre y que haga las investigaciones contundentes. ¿Se acuerda con lo que el gobernador Jaime Bonilla, el ahora senador Jaime Bonilla, en su momento hizo público denunciando el mal gobierno que espera en Baja California? El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal. Es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California. Porque es imposible que las policías municipales estatales y las federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar. Porque si no sabían todavía hasta peor, en manos de quién estamos. Baja California es un pueblo muy avispado, es un pueblo que conoce sus temas y se expresan. Yo gané el Senado con más de un millón de votos. La gente me ha pedido que venga a esta tribuna y exprese el sentir de ellos. Siempre tendré el gusto de haber conocido al señor presidente hace muchos años y siempre lo apoyaré. Es un hombre que se ha dedicado en el cuerpo entero. Creo que ha sido uno de los pocos hombres que ha estado preparado para la presidencia. Pero no todo el mundo está preparado para tomar las riendas. Y ese es el caso de Baja California. Una falta de experiencia, como lo decía, de oficio político, de conocimiento de los temas, trajeron un impacto tremendo en la sociedad donde se paró la economía. De hecho, todavía hay negocios que no abren. Entonces, no hay justificación para lo que pasó. En Baja California se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna. Palabras del presidente a la gobernadora en una mesa de seguridad. Se lo dijo. Eso no funciona. Ella, como gobernadora, pidió el apoyo y la consideración y el presidente se lo concedió y le dijo que la apoyaría. Sin embargo, ya estamos viendo las consecuencias. Un esquema panista que le dio al traste por muchos años a Baja California. Ahora entra con un gobierno de Morena, pero realmente operado por un esquema panista, donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a los secretarios. En ninguna parte, en ninguna parte, un fiscal como el que está en Baja California, sobrevive cuando su secretario particular es detenido en la frontera por contrabando. Para PSN informó Jorge Horta Muñoz.